Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan Y cuando os aparten de sí y os vituperen Y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre Gozados y alegrados, gozados en aquel día Y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos Porque así hacían sus padres con los profetas Hasta ahí veníamos estudiando que son las bienaventuranzas Y el tema que estudiaríamos hoy es del verso 24 al 26 que son los hais Y dice Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros Porque así hacían sus padres con los falsos profetas Entonces hoy vamos a estudiar las consecuencias O como algunos hermanos han llamado las maldiciones de los hais Entonces Jesús comienza su enseñanza hablando de cuatro bienaventuranzas Y ahora va a ser la contraposición con cuatro hais Entonces uno por lo menos ya ahí ve que el Señor era muy equilibrado en su enseñanza A veces algunos de nosotros solo hablamos de hais Y hay otros que solo hablan bienaventuranzas Pero es interesante que Jesús habla cuatro bienaventuranzas Pero también habla cuatro hais Y muy parecido a lo que una vez hizo Moisés delante de la nación de Israel Porque Moisés delante de la nación de Israel llega y dice al final en el libro de Deuteronomio Que él había puesto delante de ellos el camino de la vida para que vivieran Pero también había puesto delante de ellos el camino de la muerte Pero Moisés le decía al pueblo escoge pues el camino de la vida Entonces de alguna manera las bienaventuranzas y los hayes son el camino de la vida de Jesús Pero también él nos muestra el camino que es de muerte Entonces hoy vamos a estudiar aquellos aspectos que tienen que ver con la maldición O los juicios de los hayes en contraposición con las bienaventuranzas que habíamos estudiado Y va a servir para que nos refresquemos de las bienaventuranzas que estudiamos Los últimos cuatro sados que estuvimos juntos Entonces comienza ahí en el verso 24 La palabra hay en el griego significa lamentación A veces tiene la connotación de dolor, de horror, de impresión Pero también en la boca del señor tiene la tonalidad de sentencia Cuando el señor le dice en Apocalipsis por ejemplo a Babilonia La gran ramena le dice ay de Babilonia está sentenciándola Entonces podemos verlo de las dos maneras Por un lado es una expresión de lamento que el señor tiene en relación a lo que va a enseñar Pero por otro lado también es una sentencia Es un juicio para cierto tipo de vida Por un lado él trae una bendición, una felicidad para aquellos que caminan de cierta manera Pero también por otro lado él hace una declaración muy autoritativa De lamento y de juicio para aquellos que viven contrariamente A lo que él está enseñando que serían los verdaderos principios Para hacer una vida o para tener una vida verdaderamente feliz Como él lo viene diciendo Entonces bueno vamos a comenzar con la primera que sería la bienaventuranza El hay o el hay de los ricos ahí en el 24 Dice Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo Y esa sería en contraposición a la primera bienaventuranza que era que Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios Entonces hablábamos la vez pasada que esa pobreza era un estado espiritual Era el estado espiritual donde la persona se veía en bancarrota Era el estado espiritual donde la persona se veía en ruina Pero por causa de esa pobreza la persona tiene la necesidad de buscar y depender de otro En este caso Dios Entonces la persona que es pobre espiritualmente Que no tiene nada en sí mismo Y se vuelve a Dios Dice el Señor que él va a recibir el reino de los cielos Pero ahora la contraparte es que hay de los que son ricos ¿Si? ¿Por qué? Dice ahí Porque ya tenéis vuestro consuelo Entonces nosotros decíamos que la pobreza era una pobreza en espíritu ¿Recuerdan? Ahora nosotros podríamos hablar de que la riqueza también puede ser algo espiritual Pero tampoco podemos desconocer que la Biblia hace muchas advertencias a los ricos O sea que hay un peligro en las riquezas de este mundo ¿Por qué? Porque de alguna manera los ricos a diferencia de los pobres Tienen en que sostenerse y vivir de alguna manera independientemente Ellos no tienen necesidad Entonces esto puede hablarnos de un estado económico Pero también representa un estado espiritual Esa persona que es autosuficiente Esa persona que es capaz en sí misma Esa persona que tiene muchos recursos De tal manera que ella puede vivir una vida en arrogancia e independencia de Dios mismo Y eso puede ser un gran peligro Las riquezas en este mundo El éxito terrenal a veces puede engañar a los hombres Llevándolos a pensar que ellos no necesitan Cuando realmente todos necesitamos Ellos pueden llegar a pensar que ellos tienen Cuando realmente como la iglesia la odisea Puede que sean pobres Entonces el Señor comienza a mostrarnos Que así como es una bendición Ser una persona que no tiene nada en sí mismo Y que su riqueza y su ganancia Es Cristo y las riquezas de Cristo También es un gran peligro para la alma humana Satisfacerse o llenarse O creerse rico Porque tiene algún aspecto en este mundo La escritura tiene tantos pasajes sobre este asunto Que podríamos Bueno Mirar ahí Lucas más adelante Un rico La vida de un rico Un rico que tenía abundancia Un rico que comía Que se vestía Nosotros hemos hablado bastante de este rico La historia del rico y de Lázaro En Lucas 16 Y este rico tenía tantas cosas Pero en últimas era pobre Este rico tenía abundancia Pero en últimas no tenía algo verdadero Todo lo que él tenía era pasajero Y como decía un autor de la antigüedad Tal vez no existe mayor condenación O mayor fracaso Que ser exitoso en las cosas Que no tienen trascendencia Porque a veces nosotros podemos ser exitosos Y tener suceso Como dicen en portugués En cosas que no tienen valor eterno ¿Sí? Y la gente vive engañada Buscando esas cosas Y este rico tenía la mejor ropa Tenía la mejor casa Tenía la mejor comida Él tenía abundancia de todo Pero cuando nos vamos a dar cuenta Él era pobre Extremadamente pobre En cuanto a las cosas Verdaderas Y eternas Tanto que mire que él dice ahí Que murió Ahí en el verso 22 Dice Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por Por los ángeles del seno de Abraham Y murió también El rico Y fue sepultado Y mire lo que pasó con el rico Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno O sea Toda la riqueza del rico Con la que él se consolaba Ya no la tenía ya Toda la abundancia Ya no la tenía ya Todos los placeres Que él tenía Como una persona Que vivía en banquetes Y pasaba en deleites Día a día No los tenía Entonces nos damos cuenta Que todo lo que él tenía En realidad No era valioso Y mire que él se halla En un estado miserable En un estado de juicio Dice entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Pero Abraham le dijo Hijo Bienaventurados Hay de los ricos ¿Por qué? ¿Qué decía el pasaje? Ayúdenme Porque ya recibieron Su consuelo Y mire la respuesta De Abraham para él Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En vida Alguien decía El mayor juicio Para una persona Que busca las cosas De este mundo Es obtenerla Y saciarse de ellas ¿Por qué? Porque esa es su recompensa ¿Se está entendiendo? Estaban buscando eso Ya lo obtuvo Esa es su recompensa El problema es que Eso que obtuvo No tiene valor Eterno Eso que obtuvo Le servía Para estar acá Pero cuando se encuentre Delante de Dios Eso que él tenía Ya no le va a servir Mira como le dice Abraham Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida O sea Tu parte Por la que trabajaste Por la que tal vez Podamos decir Sufriste Lo que querías Lo que amabas Ya lo tuviste En vida Ahora otros Que no lo tuvieron En vida Otros que vivieron Una vida difícil Una vida de pobreza De escasez De necesidad Mira lo que va a suceder Y Lázaro También males Pero ahora Este es consolado Aquí Y tú Atormentado Entonces El hay de los ricos Es que ellos Ya están teniendo Su gran recompensa Como algún puritano Decía En este mundo En este tiempo El impío Va a recibir Grandes bendiciones De Dios Hasta aquí Porque después Se va a encontrar Con la ira Ahora El justo El prudente El santo Él tal vez Reciba aquí Tristezas Y dolores Y sufrimientos Más va a recibir Una gran porción Cuando se encuentre Allá Con su Señor Si Es una cuestión De De poner En una balanza Que es lo que Los hombres Están buscando Lo de aquí O lo de allá Lo presente O lo Venidero El problema Que tienen Las personas Que tienen abundancia Es que de alguna manera Ellos se pueden engañar Pensando Que eso les da Cierta seguridad Si Y ahí es donde viene El gran Engaño Entonces dice Jesús Más hay de vosotros Ricos Porque ya tenéis Tu consuelo Y la palabra Consuelo Se puede traducir Tu confort O tu pedido O tu petición O sea Hay de vosotros Porque lo que desean Ya lo tienen Lo que busca Ya lo En Contraron Entonces es un gran Problema A la luz de lo que Jesús nos está enseñando Tener hartas cosas Acá Porque eso puede generar Una falsa sensación De seguridad En el corazón De los hombres Cuando la riqueza De un hombre Como alguien decía Es solo las cosas Materiales En realidad Esa persona No es rica Sino es pobre Ahora Claro está que la Biblia Nos muestra muchas personas Que tuvieron riquezas Bienes Bendiciones Pero asimismo Su alma Eran personas Pobres espiritualmente Eran personas Que tenían hambre Y sed De justicia Tenemos el caso De Cornelio Tenemos el caso De Saqueo Tenemos el caso De David Tenemos el caso De Abraham Personas que llegaron A ser muy prósperas Pero eran personas Que eran pobres Espiritualmente Ellos dependían De Dios Ellos amaban A Dios Y ellos vivían Para Dios Entonces El hay de los ricos Es que su consuelo Ya lo han recibido Pero les espera Algo tormentoso Y lamentable Por los siglos De los siglos En Contraposición A los pobres En el espíritu ¿Por qué? Porque la persona Puede ser pobre En espíritu Pero de ellos Es el reino De los cielos O sea Ellos tienen Una esperanza Y un reino glorioso Venidero Que ese va a ser Su porción Ahora Es triste Que a veces Nosotros Deseemos Las cosas Que tienen Los ricos ¿No hermano? Alguien decía Que es como Y nosotros Algún día Lo hablábamos Que es como Aquel hijo pródigo Que cuando Él sale De la casa De su padre Es como que Él pierde La razón Y va en un estado De cadencia A tal punto Que el hijo pródigo Estando En semejante Situación Él desea La comida De los cerdos Y eso es una figura Fuertísima Porque a veces Usted ve pasar A una persona Que tiene abundancia Y riqueza Y usted en su corazón Quisiera tener eso Que él tiene La cuenta Que él tiene El carro Que él tiene La casa Que él tiene Los beneficios Que tiene El consuelo Que él tiene Como el hijo pródigo Deseando la comida De los puercos Hermano Nuestro corazón Jesús quiere cambiar Las prioridades Quiere cambiar Nuestros paradigmas Quiere que entendamos Que es lo importante Para él A diferencia De lo que es importante Para el mundo Porque hay cosas Que realmente Son tan valiosas Para el mundo Por ejemplo Mire lo que dice El salmo 17 Verso 14 De los hombres Con tu mano Oh Jehová De los hombres Mundanos Mire como describe El salmista A los hombres Mundanos Cuya porción La tienen En esta Vida Como se caracteriza Un hombre mundano No es solo el que está Envuelto en inmoralidad No solo es el que Es borracho No solo es el que está Con mujeres Sino es aquel que Cuya porción Está en que En las cosas De esta Vida Y cuyo Vientre Está lleno De tu Tesoro Mira el corazón Mira el corazón Del impío Mira el corazón Del mundano Su porción Son las cosas De esta Vida Diferente Debería ser La persona Que es pobre En espíritu Y que anena Las cosas Que son De Dios Y de Cristo Esos son Esos son Sus tesoros Esas son Sus riquezas Esa es Su ganancia A diferencia Del rico O del hombre Mundano Cuya vida O cuyo corazón Está En las cosas De este mundo Por eso Jesús enseñará Lo siguiente Lucas 12 Verso 29 Porque Él quiere Mudar Nuestro corazón Cambiar Nuestras prioridades Cambiar Aún Nuestros Anhelos No existe Nada más triste Que ver cristianos Viviendo de la misma Manera que viven Los mundanos Pensando de la misma Manera que piensan Los mundanos Amando las mismas Cosas que aman Los mundanos Deseando las mismas Cosas que aman Los mundanos Lucas 12 29 Jesús les decía A sus discípulos Vosotros Pues No os preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Ni estéis En ansiosa Inquietud Porque Todas Estas Cosas Buscan Las gentes Del mundo Si La gente Siempre está Buscada Preocupada En que comer La gente Está preocupada Siempre En que vestir Y eso Es lo que Busca El mundo Si Y ellos Viven Para eso Ellos Ellos son Ricos Y a veces Obtienen eso Y cuando Lo obtienen Lo triste Es que ese Es su Consuelo Pero ese Consuelo Es muy 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 Inferior Al consuelo Que Dios Tiene prometido En Cristo Jesús A los Que en Él Espera Si Mas Buscad El reino De Dios Y todas Estas Cosas O serán Añadidas O sea No es que Dios No nos va a dar La comida Hermano No es que Dios No nos va a dar El vestido Él no lo va a dar Pero Él quiere Que tengamos ¿Qué? Prioridades Porque el mundano O el hombre De este mundo Solo busca Estas cosas Solo vive Para estas cosas Y cuando Él tiene Estas cosas Él se puede Engañar Teniendo Una sensación De que Está bien Y de que Eso es Suficiente Eso es tan Efímero Hermano Yo recordaba El caso Que me contaba Un día Carlos En Venezuela Había un hombre Que tenía Tanto dinero Él construyó Un casino Y eso Le daba Plata Agrandó El casino Eso construyó Dos casas Con un casino Tremendo El casino Lleno de Televisores De máquinas Hasta que vino Maduro Comenzó A caer El negocio A caer El negocio A caer El negocio Y los televisores Que tenía Plasmas De 40 pulgadas Después los vendía Para tener comida Perdió el negocio Perdió el dinero Perdió los carros Perdió la casa Perdió todo Porque así es el dinero En esta vida Y las cosas De este mundo A veces las tienen Pero eso es como La neblina ¿Sí? Y lo tremendo Es que cuando Ellos las obtienen Dice Señor Hay porque Ese es su consuelo Ese es su pago Esa es su ganancia Pero imagínese Ese rico Que tenía Tantos banquetes No tenía Ni un vaso De agua En el infierno Ese rico Que vivía En una gran casa No tenía Un lugar Donde reposar Su porción Iba a ser Tormento Por los siglos De los siglos Es un hombre Miserable Con toda Sus riquezas Y con todos Los lujos Que él pudo tener Fue un hombre Miserable Entonces ahí hay Un hay Hay una tristeza Hay un lamento Ahora miremos El segundo Dice Lucas 6 Verso 25 Hay de vosotros Los que ahora Estáis saciados Porque tendréis Hambre Entonces nosotros Decíamos Que una de las Características Que el Señor Muestra Para el Progreso Espiritual De una Persona Es que ella Tenga Hambre de Dios ¿Se acuerdan? A diferencia Del hombre Del mundo Que está Lleno Y está Saciado De otras Cosas El hombre De Dios Tiene hambre De justicia De ver a Cristo En su vida De ver a Cristo En su casa De ver a Cristo En la iglesia De ver a Cristo En el mundo Y el sufre bastante Porque eso No es la realidad Pero el tiene Necesidad De eso Y esa necesidad Es representada Con el hambre Hay un hambre Espiritual Que debe Caracterizar A los hijos De Dios Yo me acuerdo Que publiqué La enseñanza De bienaventurados Los que tienen hambre Y me comentó Una hermana Por internet Y me dice Hermano Yo antes Me sentía mal Porque yo Me veía Muchas veces Como alguien Que necesita Más y más Y no sabía Si era normal Entonces le decía Eso es lo normal El cristiano Debe tener Hambre Apetito Por las cosas De Dios Cuando se pierde Ese apetito Es tan peligroso Hermano Cuando usted Ya no quiere Comer de la palabra Cuando usted No quiere alimentarse Del maná Que es Cristo Cuando usted No quiere saciarse Usted está En un peligro Y el peligro Es estar bajo La maldición De los que están Saciados ¿Quiénes son Los que están Saciados? Los glotones Los que están Satisfechos Pero como decíamos Esa vez El hecho Que una persona Esté llena No quiere decir Que está saciada Con las cosas espirituales Muchas veces La persona No tiene hambre Las cosas espirituales Porque ella Está saciada De los banquetes De la carne Y los banquetes De este mundo Y a esos A los que el Señor Les dice Hay de los que están Llenos Hay de los que están Saciados ¿De qué puede estar Saciado el alma Del hombre? Ese día hablábamos Que muchos cristianos No tienen ni siquiera Hambre de la palabra Porque están llenos De televisión No tienen hambre De la palabra Porque están llenos De entretenimiento No están llenos De la palabra Porque están llenos De otras cosas Y eso daña El apetito espiritual Y la Biblia Nos advierte A no llenarnos Con panes Que son peligrosos Vamos a leer Ese lenguaje Ahí en Proverbios Proverbios 23 Está hablando De un lenguaje simbólico Pero que es muy interesante Y que se aplica Tan certeramente A la vida cristiana Que Salomón Dice así Cuando te sientes Proverbios 23 Uno Cuando te sientes A comer con algún señor Considera bien Lo que está delante de ti Mira lo que está diciendo Salomón Cuando usted vaya A un banquete Considere lo que está Delante de usted ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre justo Prudente No debería llenarse De todas las cosas Que se le ponen delante Porque es que nosotros Vivimos en un mundo Que está diseñado Para saciarnos Un mundo que está diseñado Para satisfacernos Aunque lo que nos da Nos satisface El mundo es como un buffet Todo tipo de comida Para saciar el alma Yo a veces comparo eso Con la parabólica Usted tiene parabólica Tiene 150 canales Donde usted puede saciar su alma Con esto O 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 con esto Si Satanás prepara Un buffet Carnal De comida peligrosa Para el alma del hombre Y ese buffet Está delante de nosotros Y Dios dice Ten cuidado Con lo que se te pone delante Si Porque El hecho de que hayan cosas Hasta como hablábamos Esa vez Hasta legítimas No quiere decir Que nosotros debamos Ser personas Glotonas En cuanto a las cosas Que no satisfacen Espiritualmente Nuestra alma Que son las Provisiones de Cristo Si Usted no ha hablado Con una persona Que está indigestada De deporte Está indigestada De cine Está indigestada De política Está indigestada De entretenimiento Está indigestada De películas Si Hoy los hombres Se sacian De tantas cosas Hermano Usted no ha visto De alcohol De drogas De mujeres Hasta Salomón habla así Que él se dedicó A llenarse De conocimiento Hay gente Que está indigestada De conocimiento Que no es un conocimiento De Dios Si Hay muchas maneras De llenarse Hermano Y nosotros Debemos tener cuidado Porque hay De los que están Llenos Como uno sabe Que está lleno Porque no tiene necesidad Por ejemplo Si usted llega A la hora Al almuerzo A mi casa Y yo le ofrezco Almuerzo Pero usted ya almorzó Usted va a decir No gracias Ya almorcé Que quiere decir Ya estoy lleno Entonces a veces Cuando nosotros Hablamos por ejemplo De la oración De congregarse De escuchar la palabra De meditar la palabra De leer literatura cristiana Hay muchos que dicen No gracias ¿Por qué? No porque tengan problemas De lectura No porque tengan problemas De concentración No porque no tengan tiempo Porque están llenos Porque una persona No le interesa Escuchar la palabra Porque está llena Porque una persona No quiere congregarse Porque está llena ¿Si me está entendiendo? Los otros son excusas La realidad La realidad es que Su corazón Está indigestado Con los banquetes De otra mesa Que no es la mesa Del Señor ¿Si? Y hay un Ay hermano Hay una amenaza Hay una advertencia Para aquellos Que están llenos ¿Si? Lo normal es que Siempre tengamos Apetito Lo normal es que Siempre tengamos Hambre Lo normal es que Siempre tengamos Necesidad Dice Y pon cuchillo A tu garganta O sea que Tiene que ¿Qué? Cuidar lo que come Porque a veces Como les decíamos Hermano A veces Si uno no se da cuenta Hasta la misma Comida natural ¿Si? Hágase usted Este ejercicio A mi me ha pasado Varias veces Antes de una reunión Póngase a comer harto A ver como usted está En la reunión A ver si puede Escuchar la palabra A veces no puede Porque usted ya Viene indigestado De algo Comienza a dormirse Le da cansancio ¿Por qué? Porque usted no le puso Cuchillos a garganta Y eso pues es algo Muy natural ¿Cierto? Pero muchas veces Eso refleja Realidades De nuestra vida Somos glotones En las cosas Que no deberíamos Comer tan ampliamente Y somos Desnutridos En las cosas Que deberíamos comer Estamos saciados De la televisión Saciados Del entretenimiento Pero hambrientos Espiritualmente Y el Señor Está diciendo ¡Ay! ¡Ay! De los que Ya están saciados Si tienes Gran apetito No codices Sus manjares Deliciosos Y es tremendo Porque a veces El manjar del mundo No es presentado De una manera Fea Es un manjar Delicioso Yo les leía La cita De John Piper ¿No? Que a veces El gran peligro Para un cristiano Es una torta Deliciosa Decía ¿Se acuerdan? Porque a veces Lo más delicioso Hace que perdamos De vista Lo más importante Literalmente Hay algunos Que pareciera Que nuestro Dios Es la comida Nuestro vientre Pero el Señor Dice que Que eso no debemos Codiciar Nosotros deberíamos Tener hambre De otras cosas ¿Por qué? Porque el Señor No quiere que Nos llenemos De esos panes Dice ahí Porque es Pan que Engañoso Hay cosas Que sacian Aparentemente Pero sacian Con engaño Sacian Con 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 pecado Sacian Con Con exceso El corazón Del hombre Y el Señor Dice bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed de justicia Mas hay De los que están Saciados ¿Por qué? Porque esa comida Del mundo ¿Qué? No sacia Verdaderamente Si no es una Satisfacción temporal Porque Él dice Porque tendréis Hambre Lo que decíamos Ahorita del rico ¿De qué le sirvió Tantos manjares Cuando allá No tenía Ni siquiera Una gota De un vaso De agua Ay Dice un hermano ¿Vale? Es la cita textual Al no haber Nunca apreciado Los valores Altos De la vida Los glotones A menos Que se conviertan Se dirigen A un futuro Sin fin Que le traerá Un anhelo Enloquecedor Que jamás Podrá ser Mitigado Una sed Ardiente Que jamás Podrá ser Saciada Un hambre Voraz Que jamás Podrá ser Aminorada Y que jamás Será Saciada Imagínense Los que hoy Están llenos En algún momento Van a tener Un hambre Que no van a poder Saciar Una sed Que no van a poder Mitigar Que cosas ¿No? Ahora También es lo contrario Los que tienen Hambre Y sed De justicia Serán ¿Qué? Saciados Saciados Entonces tenemos La primer Bienaventuranzas Ya no estamos En bienaventuranzas El primer hay Hay de los ricos El segundo hay Hay de los que están Saciados Y el tercer hay Dice En el 25 Hay de vosotros Los que ahora Reis Porque lamentaréis Y lloraréis O sea que El tercer hay Es para los que Se están riendo ¿Sí? En comparación Con los que Leíamos la vez Pasada Que bienaventurados Los que Lloran ¿Sí? Como decíamos Esa vez Hay una lágrima Hay unas lágrimas Que son santas Hay unas lágrimas Que son piadosas Hay una tristeza Que es del Señor Como decía Un comentarista Hay unos Que han escogido Rehusar La alegría Falsa Del mundo Y han escogido Las lágrimas Santas Que conducen A la piedad ¿Sí? Bienaventurados Los que lloran Hay causas Por las que Deberíamos llorar ¿Ustedes recuerdan Ese día Que hablábamos Un poco de eso? Jesús lloraba Pablo lloraba Nehemiah lloraba Los hombres Santos De la historia Han llorado También me pareció Interesante Que cuando publiqué Esa enseñanza Me escribió otra hermana Hermano Me da tanta alegría Saber que Que mis lágrimas No son pecado Porque a veces Uno tiene una idea De que el cristiano No llora ¿No? En realidad El cristiano Llora Y sufre Porque estamos En un mundo Donde no se encuentran Muchas verdaderas Alegrías ¿Sí? Ahora mire Lo que dice el Señor En cuanto al hay Hay de vosotros Los que ahora Reís Así como existe Una tristeza santa Hay una alegría diabólica Hay una alegría Maligna Hay una alegría Hipócrita Hay una alegría Mentirosa Hay una alegría Superficial ¿Sí? Hay una alegría Que es maliciosa Hay una alegría Que conlleva pecado Yo en estos días Iba en un bus Iba escuchando Una emisora Y yo decía Todo lo que están Hablando ahí Todo por lo que Se están riendo Tiene un ambiente Tan cargado De maldad ¿Usted no ha visto eso? Hay programas Que giran en torno A la burla Hay programas Que giran en torno A la risa Y todo lo que causa Burla Y risa Y alegría Y carcajadas Está relacionado Al pecado ¿Usted puede ver Esos muchachos Tontos Que se ríen Por todo? ¿Usted puede ver Esos muchachos Que el otro Nomás lo mira Se está riendo? Hay una risa De inmadurez Hay una risa De torpeza Hay una risa Que está relacionada A la estupidez Y a la caída Del hombre ¿Si? Y el Señor dice Hay de los que viven así Hay de los que viven Burlándose Por cualquier cosa Hay de los que viven Riviéndose De vanidades Hasta de pecados Mire lo que dice Proverbios 1 Verso 22 Ahora esto No niega hermano Que hay también Un gozo del Espíritu Que hay una alegría Que es santa Pero no la que está Jesús diciendo Que hay Porque si fuera La alegría santa No diría Hay ¿Si? Dice ahí Proverbios 1 22 ¿Hasta cuándo? Oh simples Amaréis La simpleza ¿Si? El simple es La persona que se cree todo Que se Que Que la convencen de todo Que sigue todo ¿Si? Yo pienso que Hay un hombre Que es tan propensa A eso ¿No? Cuando uno piensa En el colegio Cuando estudia Cuando uno piensa Eso era tan simple La vida ¿No? Tan superficial Tan Tan Que uno dice Señor uno puede Retroceder esos años De la vida Lo triste es cuando Se quedan las personas Ahí ¿No? Y dice Y los burladores Desearán El burlar ¿Si? Esa persona que a todas Ahora está burlando Esa persona que A todas Ahora está sacándole El chiste verde Al asunto A toda la persona Que está teniendo Esa burla Que es Maligna ¿Si ha visto eso? Esa alegría Yo ayer salí De dar clases Y estoy dando clases Ahí en la 19 Con quinta En el centro Plena zona universitaria Todo lleno de bares Todo lleno de discotecas Todo lleno de rumbiaderos Y estaba esperando ahí Y estaba esperando ahí El carro Y me estaba tomando algo Y yo miraba Todo alrededor Y todos parecían felices Todos parecían Riendose Todos parecían Contentos Es esa risa Es esa alegría Que es vana Que es momentánea Que es falsa Que está ligada Al pecado Que está ligada Al exceso Que está ligada A la locura Y que está ligada A la muerte ¿Si? El mundo Tiene una alegría Que es una alegría Para muerte Hermanos Y Jesús está diciendo Hay Hay de los que viven Con esa alegría Hay de los que están Embriegados Con esa Con esa burla Con ese tipo de vida Y los insensatos Aborrecerán La ciencia Hay un tipo de juerga Maligna Hermano Hay un tipo de alegría Que nosotros Deberíamos evitar ¿Si? A veces hay una tendencia Natural en nosotros En siempre estar en la risa En el juego Pero hay que mirar De que color es nuestra diversión Nuestro juego Y nuestra alegría Hermanos Bueno estamos diciendo Que el cristiano Es un amargado Que no se ríe Pero usted ha visto La persona Que tiene esa tendencia Una alegría falsa A veces En estos Ahí te estaba viendo Un programa Que apareció ahí En Youtube De uno de los Yo creo que es como No sé como Comediantes Más famosos De aquí de Colombia Y el hombre Sufre depresión Él sale allá Y hace reír A todo el mundo Y él en su corazón Vio una vida Miserable Intentado suicidarse Y todo Esa es la alegría Del mundo ¿No? Este Robbins Williams Una persona Que hace reír A todo el mundo Hermano Con una depresión Profunda Terminó Suicidándose Porque el mundo Esa es la alegría Del mundo ¿No? Que es superficial Que no realmente Nos sacia Sino que es una Falsedad Y nosotros lo podemos decir Hermano Todo aquel que se deleita En diversiones Necias Mientras rechaza A Dios Y a sus palabras Solo le espera Tristezas Y lamento Porque eso es lo que dice El hay ¿No? Hay de vosotros Los que ahora reís Porque Lamentaréis Y lloraréis Miren lo que dice Jesús ahí en Mateo 24 30 Dice que cuando Venga el Señor En los cielos Y que todo hombre Le verá Mire lo que va a suceder Dice Entonces aparecerá La señal Del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al Hijo del Hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con gran poder Y gran gloria Imagínense A los hombres Festejando Imagínense A los hombres Celebrando Imagínense A los hombres En sus placeres En sus diversiones Cuando les prendan La luz Y aparezca El Hijo del Hombre Glorioso Y se avista Ante todos Ahí se acabará La fiesta De algunos Hermano Ahí se acabará La alegría De algunos Y dice la palabra Que Lamentarán Que cosa terrible Dice que lamentarán Como una mujer Encinta Con dolores De parto Gritarán Algunos Buscarán Donde Esconderse Pero Estar Del día Del Señor Ha llegado Entonces Esa alegría Cuando usted pase Ahorita que salga Y usted pase Y vea A esos que están Riendo Y están disfrutando Piense Es una alegría Tan pasajera Tan efímera Tan efímera Tan peligrosa Cierto Porque a veces El diablo No le ofrece A los hombres A primera vista Tristeza Pero es un camino De muerte Y de tristeza De lloro Y de lamentación Y de lamentación Y yo pienso Que una de las cosas Que está haciendo El Señor Con estas cosas Es sacando a la luz Algunas de las mentiras Del diablo Si Porque el diablo Le dice a los hombres Hazlo Que no va a pasar Nada No moriréis Al contrario Seréis como Dios Pero el Señor Nos está mostrando Que esa alegría Que invita El diablo A los hombres Es una alegría Que trae muerte En últimas Solo les va a traer Tristezas Y lamentos Eternos Y el último Hay hermanos Primero Hay de los ricos Segundo Hay de los Saciados Tercero Hay De los que están Ahora Riendo Hay de los que reís Ahora el último El cuarto Hay de vosotros En el 26 Lucas 6 26 Hay de vosotros Cuando Todos los Hombres Hablen Bien De vosotros Porque así Hacían sus padres Con los falsos Profetas Entonces Este también Hay Va en contraposición Con la bienaventuranza ¿Cuál era la bienaventuranza? Bienaventurados Cuando Os Aborrezcan Y os persigan Y digan Toda clase mal Contra vosotros ¿Sí? Gozaos Porque así Persigieron A Los profetas Entonces El último Hay Estás Relacionado Si se puede decir Con la popularidad De los falsos Profetas Hay de los que son Populares Hay de los que la gente Recibe Hay de los que la gente Aplauden ¿Por qué? Porque según Lo que el Señor Nos estaba diciendo La característica De los verdaderos Cristianos Es que generalmente Ellos son Aborrecidos ¿Sí? Y la característica De los falsos Profetas Es que generalmente Ellos son Aceptados ¿Sí? ¿Por qué? Alguien decía Es que un profeta Verdadero Es demasiado Incómodo Para ser popular Y eso es cierto ¿Verdad? Cuando usted habla La verdad Se vuelve una persona Un poco incómoda Para las otras En cambio El falso profeta Él de alguna manera Tiene la capacidad De agradar A las personas Entonces Por ende Se gana El aplauso Y la popularidad De las personas ¿Se acuerda Lo que estamos estudiando Los domingos En segunda de Pedro? ¿Sí? Y muchos Seguirán Sus Disoluciones Entonces Los falsos profetas Tienen un cierto Grado alto De éxito Tienen un cierto Grado de popularidad A veces Podríamos decir Ellos prosperan Solo que Su prosperidad Es muy corta Y como decía Pedro Y su condenación No se tarda Serio también Ese pasaje ¿No? Entonces el Señor Aquí nos está diciendo Que Es una maldición Es un peligro Cuando todas las personas Hablen bien De nosotros O sea Que le caigamos Bien a todos Esas características De falso ¿Qué? Profeta Ahora ¿Por qué le podemos Caer bien A las personas? En vez de caerles Pesados Por tener el testimonio De Jesús Eso es fácil De saber A veces Nosotros vivimos Más para agradar A las personas Que a Dios A veces Nos preocupa Más Los que piensen Las personas Que Dios A veces A veces Nos preocupa Más No ofender A las personas Que ofender A Dios ¿Si? Mira lo que decía Lucas 12 Verso 8 Entonces Ese querer Agradar A las personas Entonces Ese querer Honrar A las personas Se vuelve Muchas veces ¿Qué? Un lazo Para nosotros Un hay Una maldición Dice Lucas 12 8 Os digo Que todo Aquel Que me confesare Delante De los hombres Y ese confesar A veces Se implicaba El Señor Lo viene hablando En un contexto De persecución Entonces Está El juez romano Están los soldados Traen al cristiano Y le dicen Bueno Confiese Que César Es su Señor Y ofrezca Sacrificio A César Entonces El cristiano Genuino Iba a decir No Jesús Es el Señor Y yo no puedo Ofrecer sacrificio A César Es su nombre Eso era Confesar Confesar Con 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 la Con la idea De que confesar Me iba a causar Un conflicto Confesar Con la idea Que eso me iba a causar Persecución Confesar Con la idea Que eso me iba a causar Aborrecimiento Y bueno Puede que eso no sea En el mismo nivel Para nosotros Como cristianos Pero siempre ser cristiano Y confesar a Cristo Va a generar Un ambiente hostil Sea con la familia Sea con los amigos Sea en el trabajo Siempre que uno va A poner el nombre Delante Las personas Y las personas Que no aman A Cristo Van a ser hostiles A esa confesión Pero el Señor dice Si tú me confiesas O sea Si tú no tienes vergüenza De mí Delante de los hombres Si tú me honras Delante de los hombres Si tú hablas Con toda verdad Delante de los hombres Por causa de mí Y de mi nombre Y de mi palabra Yo también te voy a confesar Delante de mi Padre Que está En los cielos Porque muchas veces La seducción De los falsos profetas Es no querer Ir al pueblo Entonces rebajan La verdad de Dios La gloria de Dios Y el evangelio de Dios Por eso son Fácilmente Aceptados Si Y es una tentación Que todos tenemos A veces De verdad Yo he llegado a lugares Donde los hermanos Me dicen Ay hermano Trate de no hablar Este tema Si Y es una tentación Porque a veces A quien le gusta ser Como dice el dicho El patito fe Pero hay una cuestión De prioridades A quien vamos a honrar A Dios O a los hombres A quien vamos a agradar A Dios O a los hombres A quien vamos a temerle más A Dios O a los hombres También el hijo del hombre Le confesará Delante de los ángeles De Dios Más El que me negare Delante de los hombres Será negado Delante de los ángeles De Dios Ese es el hay El hay de los falsos profetas El hay de los que Prefieren El buen nombre La popularidad El ser agradable A los hombres En vez de sufrir Por la causa De Cristo En vez de sufrir Por el testimonio Del Señor En vez de sufrir Por la verdad De Cristo Siempre hay un riesgo Implícito En la confesión Del Señor Pero es el riesgo Que el Señor Nos llama a tomar Por amor A su nombre Y que es una Bienaventuranza Imagínese Usted ha llegado Usted ha llegado A la casa De pronto Donde alguien No lo conoce O una fiesta Donde nadie Lo conoce Y usted es Conocido por la persona Que está organizando La fiesta Y que la persona Lo llame Y le diga Mire les presento Él es un gran amigo Él es un hermano Imagínese el día Que el Señor Está haciendo La boda del cordero Y que el Señor Comience a llamar A sus hijos Y diga Venga fulanito De tal Mire Este es mi hijo Este caminó Este fue fiel Que le confiese Delante de su padre Y delante de los ángeles Imagínate Ese privilegio Para hombres Tan Tan viles Como nosotros Que seamos Llamados a las bodas Y no solo llamados Que podamos sentarnos Con Cristo A celebrar Eso va a ser Un gran momento ¿No? Pero también Imagínese Que usted llegue Y golpea en la puerta Y que el Señor Va a llegar a los ángeles Va a sacarle Cierrele la puerta Él no es digno De estar acá Imagínese La vergüenza ¿No? Es hacer un momento Terrible Para muchos ¿No? Entonces hay un Ay hermano Para cuando las personas Hablen Bien de nosotros Solo que ese Bien de nosotros Es por causa De la contraparte ¿No? Por causa De que somos Personas fieles Al nombre Del Señor Entonces somos Desacreditadas Pero también Cuando hablan Bien de nosotros Por causa De que somos Infieles Al Señor Hay un Ay Entonces ¿Qué podemos ver En conclusión? Porque hoy Fue interesante Que podamos Ver las cuatro Los cuatro Valles Para ver la contraparte Con las bienaventuranzas El Señor El Señor Nos muestra El camino De la verdadera Felicidad Hermanos Un camino Donde realmente Si tenemos Hambre Si realmente Somos pobres Si realmente Lloramos Por las causas Que son Y amamos al Señor Vamos a ser realmente Felices Y tendremos Unas grandes Recompensas Pero también El Señor Nos muestra El otro camino El camino De los Halles El camino De las maldiciones Para aquellos Que están saciados Para aquellos Que son ricos Para aquellos Que hoy Tienen una falsa Alegría Y para aquellos Que gozan De una popularidad Por causa De su mal Testimonio De su mal Cristianismo Y alguien Decía De estos pasajes Solo existen Dos tipos De cristianos Los bienaventurados O los que están Bajo el área Y yo quisiera Preguntarme Y preguntarle A cada uno De ustedes Según lo que Escuchamos En cual lado Estamos En los bienaventurados O en los hay ¿Cuál será Nuestra porción? La de los pobres En espíritu O la de los ricos ¿Cuál seremos Nosotros Los que tenemos Hambre O los que estamos Llenos? ¿Será que nosotros Somos los que Estamos llorando O nos la pasamos Riendonos Hermano? ¿Será que nosotros Somos los que Somos perseguidos Por causa Del nombre Del Señor O somos De los que La gente Habla bien Por causa De que tenemos Un cristiano Un cristianismo De la secreta? El Señor Nos ayuda a ser Verdaderos cristianos Según la enseñanza De Cristo Porque se puede ser Un buen cristiano Según el estándar Del cristianismo De nuestros días Que es tan bajo Que es tan bajo Pero se puede ser Un cristiano Según el estándar Y el carácter De Cristo Y nos libre De esos Ais Que son para aquellos Que viven un falso Cristianismo Un cristianismo Contrario A lo que Creeríamos Vivir A un león De Judá Glória A un león 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 Gracias por ver el video